Bien, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo, amigos de la India. Hoy es martes 31 de marzo del 2020. Vamos a hacer la sesión número 56 de los misterios del yoga de Vicente Beltrán Anglada. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, lo hemos convertido en diapositivas y cada semana hacemos la presentación y el comentario corresponde a este estudiante y al grupo que le acompaña. Hoy no estamos, debido al coronavirus, no estamos en Amigos de la India, por lo tanto la clase es telemática, es virtual y por lo tanto no tenemos la presencia del centro. Tenemos, como de costumbre, en la primera diapositiva una representación de los cuadros de Nicola Rery, el de la derecha superior, los montes Himalaya con la luz del sol y para este estudiante un significado claro de la iniciación, del mundo ardiente que espera en la cima de la montaña. En la parte inferior izquierda tenemos una referencia, montañas nevadas, la estupa, la tradición esotérica o religiosa. Todas las presentaciones, la primera diapositiva indica este texto, que procede del capítulo primero de los misterios del yoga. Dice, los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia dévica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Siempre insistimos en que somos conciencias solares que evolucionan dentro de envolturas karmáticas de origen lunar. Por lo tanto, nuestros vehículos, por definición, son involutivos y de lo que hemos de construir es un sólido vehículo causal que sea capaz, mediante la irradiación interna, de transmutar, transformar y transfigurar los vehículos de la personalidad. La semana anterior, la clase anterior, nos quedamos exactamente en el significado de la gran invocación. Estábamos hablando de cuando en los años 40, años 30, se da, Alice Bailey, amanuense del maestro tibetano, se da el texto de la gran invocación. Dice así, veamos primero el texto de la gran invocación, conocido seguramente por muchos de ustedes. Hay que decir una cosa, esta es la tercera gran invocación, la más conocida de todas, la de 1945, pero existen dos más. La de 1936, que habla de los... sí, la primera invoca a las fuerzas de la luz y la segunda invoca a los señores de la liberación. Por lo tanto, la segunda se utilizó en un momento clave de la humanidad, la segunda guerra mundial, es la más esotérica de todas y es la que realmente invoca el aspecto destructor del primer rayo. Hay que destruir formas caducas para poder construir formas más eficientes para la conciencia. Dice, desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. En realidad nos habla de algo que ya en el trabajo esotérico, más o menos todos, todos, tenemos un poquito claro. Es que nosotros somos luz, estamos hechos a semejanza de la luz del logos, somos una proyección manásica del logos solar y por lo tanto, si el logos tiene luz, evidentemente esa luz va a fluir a nuestra mente. Por lo tanto, esa luz, cuando descienda a una amplia mayoría de seres humanos, esa luz iluminará la tierra. En el segundo punto invocamos el aspecto amor, el aspecto corazón, y dice, desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Dios es amor, básicamente Dios es inmanente y trascendente al mismo tiempo. Dios está en todo y se manifiesta a través de todo, no obstante los humanos lo tenemos que llevar en el corazón. Por lo tanto, desde ese punto de amor arquetípico dentro de la conciencia logóica, invocamos el amor que afluya dentro de nuestros propios corazones, para que nosotros vivenciemos la experiencia y la podamos trasladar a la familia humana. Cuantos más humanos manifestemos la conciencia crística, que es este amor en evolución manifestación, antes la figura mítica, el mito del Cristo, será una realidad en la tierra. No es que venga un avatar, como se nos promete, sino que el trabajo de preparación consiste en que en gran escala haya cada vez más seres humanos que manifiesten activamente la conciencia crística. Dice, invocamos al tercer aspecto, la voluntad de Dios, dice, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven, el centro donde la voluntad de Dios es conocida, evidentemente en el punto átmico, lo más elevado. Es decir, ¿dónde está esa voluntad? Ahí está contenido de forma arquetípica y en la medida en que el logos se vaya manifestando, esa voluntad saldrá a flote, saldrá en la manifestación. No olvidemos que vamos por el segundo sistema solar y en el primero, el logo solar trabajó tres sistemas de siete en total. Él trabajó el aspecto materia o el aspecto luz. Por lo tanto, el logo solar tiene luz y en este segundo, su segundo sistema solar, hablamos del logo solar, que se manifiesta a través del sistema solar y de esa estrella que conocemos como el Sol, está intentando trabajar el segundo aspecto, el aspecto búdico, el aspecto corazón o simplemente el aspecto amor. Por lo tanto, ¿en qué consiste este propósito que los maestros conocen y sirven? Pues ni más ni menos entender que hay una voluntad arquetípica que él atesora y que los maestros mediante, se dice que afluye a las pequeñas voluntades de los hombres, pero para que los seres humanos seamos conscientes del punto de voluntad en la mente de Dios, debemos conocer muy bien y manifestar la presencia del alma a tal extremo que la personalidad ya sea algo del pasado. ¿Qué quiere decir? Personalidad como entidad separativa de lo que es la conciencia. No, ya habrá una plena integración del alma y la personalidad. Si no, no va a ser fácil, para nada, es decir, será irrealizable, entender la voluntad divina y pretender que el propósito, que esta voluntad al bien que Dios atesora, se puede hacer una realidad en nuestra pequeña voluntad humana, que básicamente la voluntad humana es como en el signo de Leo, se percibe muy egoísta, es decir, reivindica el yo separado. Pero esa es la fase que hay para salir de la conciencia de masa o conciencia caracterizada en el arquetipo del trabajo número 4 de Hércules, que es cáncer. Propósito que los maestros conocen y sirven. Los maestros, vía trabajo interno y vía continua meditación, van poco a poco percibiendo qué es este propósito y aprovechando el tránsito de las constelaciones y según las características del cielo, planetas, energías, trabajan un aspecto u otro. A través de este conglomerado de energías, que denominamos los siete rayos, hay que decir que es una ciencia bastante compleja. Va todo por triángulos de constelaciones y hay que tener una mente muy fina, muy intuitiva, para poder percibir mínimamente las oportunidades que se presentan. Y finaliza diciendo algo muy importante, reivindicando el papel preponderante que en todo este proceso va a realizar la raza humana, el cuarto reino. Dice, es del centro que llamamos la raza de los hombres, que se realiza el plan de amor y de luz y sella la puerta donde se haya el mal. Claro, si la jerarquía es ni más ni menos que el chakra cardíaco, Shambhala es el centro coronario donde está la voluntad de Dios, los humanos, ¿qué seríamos en este caso? Seríamos la personalidad, la parte más densa. Si somos la parte más densa, evidentemente estamos sometidos a la profunda dualidad. De ahí que este plan de luz y de amor, es decir, utilizar las energías propias del alma, el primer aspecto, la luz es la personalidad y la energía de integración es característica de la mente abstracta, tendríamos la relación mente concreta, mente abstracta y se selle la puerta donde se haya el mal. Ya nos está diciendo que mientras los seres humanos seamos víctimas de esta dualidad, de no tener una personalidad coordinada ni integrada, el mal prevalecerá en la Tierra. Y esto que estamos viendo, el comportamiento que estamos viendo de algunas ciudades de nuestro país, con el confinamiento impuesto por el coronavirus, hay gente que se los salta a la torera, indica que todavía no hay suficiente grado de luz y mucho menos de energía de cohesión, de mirar más por el otro que no por uno mismo en el pueblo. Pero esto es algo que es extrapolable a cualquier rincón del planeta Tierra. Y luego finalizamos con un colofón maravilloso, que la luz, las tres energías básicas, monádicas por excelencia, y a los tres aspectos del Creador, la luz, el amor y el poder, restablezcan el plan en la Tierra. La luz, el amor y el poder. Luz también es correcta acción. Amor es qué, no es sentimiento, es conciencia. Y poder es el propósito. Claro, sin estas energías de la personalidad arquetípicas, procedentes de la mona, de la tríada espiritual, cómo pretendemos arreglar el mundo en el cual estamos viviendo en este momento. O damos más de lo que se nos pide, o realmente la luz nunca, nunca prevalecerá en la Tierra. Hoy de momento lo que hay es la luz de la personalidad, y una luz mezquina, maniquea, falsa, pero no es la luz de integración que la humanidad necesita en este momento, por ejemplo. Paso, siguiente diapositiva. Dice, como ustedes se darán cuenta, en esta invocación se tienen en cuenta tres absolutos factores o cualidades psicológicas. La luz, el amor y el poder, es decir, la inteligencia, el sentimiento y la voluntad. Él le llama sentimiento, él le llama sentimiento, yo no lo voy a discutir. Yo sé que el maestro tibetano, en el libro El espejismo, un problema mundial, tiene un punto de vista muy diferente a lo que es el sentimiento. Lo que pasa es que él tiene toda la libertad de expresar este pensamiento con unas palabras que son muy fácilmente asimilables por la audiencia. El sentimiento y la voluntad y tres grandes centros planetarios a través de los cuales tienen adecuada expresión. La humanidad o raza de los hombres, la jerarquía, el centro planetario del amor, con Cristo como inspiración y guía, y Shabala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Vean, por favor, dice Vicente, algunas de sus analogías planetarias. Esto es muy interesante y debemos prestar mucha atención porque es interesante ver estas tablas. Con respecto a la humanidad, con respecto a la jerarquía y con respecto a Shabala, los tres centros. La jerarquía la ponemos siempre en el medio porque para nosotros este punto neutro, la jerarquía, con respecto a Shabala. Shabala todavía hay que reconocer que incluso dentro del mundo esotérico, del mundo de las escuelas esotéricas, es un aspecto que todavía, todavía está muy lejano. Sin embargo, no lo está tanto el segundo aspecto. El aspecto de integración, de cohesión, de amor. Él llama sentimiento porque básicamente hay muchos seres humanos que todavía perciben esta conciencia atlante que está ahí, que es necesaria que esté por grado de evolución, y lo que no podemos hacer es apartarlos, decirles directamente no te confundes, no. Hay que reconocer que, como conciencia atlante, conciencias atlantes necesitan de esta característica para captar algo que otro capta de otra manera, pero no debemos criticarlo en modo alguno. Para la humanidad se trata de desarrollar la luz, la inteligencia, la iluminación, y tendríamos como intermediario planetario al Buda, a ese ser que nos dijo básicamente hace dos mil y pico de años, dos mil setecientos o por ahí aproximadamente, que Dios era luz. ¿Cómo lo descubrió? A base de la reflexión, a base de la meditación, y apartando de su conciencia todo lo que era caduco. ¿Y al final con qué se quedó? Pues con esta chispa de luz que Dios es. Curiosamente, milenios después, cuando se produce la primera explosión nuclear, uno se da cuenta que Dios es luz, que la materia tiene luz, por lo tanto, Dios, como hemos dicho antes, se manifiesta de dos formas, dentro de todo lo manifestado y a través de lo manifestado. Dios está dentro, Dios está fuera. Nosotros debemos, como humanos, descubrirlo en nuestro interior y hacer que la personalidad se convierta en el Dios trascendente. Luz, inteligencia, iluminación, y Buda como intermediario. Para la jerarquía tendríamos amor, sentimiento, redención y al Cristo como mensajero. Para Shambhala tendríamos el poder, la voluntad, el cumplimiento y a Sanat Kumara como a Dalit. Por lo tanto, si lo miramos en línea horizontal, veríamos que lo que es luz para la humanidad es amor para la jerarquía y es poder para Shambhala. Lo que es inteligencia para la humanidad es sentimiento, que en este caso la palabra sentimiento debería ser comparecido a compasión, pero lo vamos a dejar ahí, sentimiento, y para Shambhala es voluntad. Lo que sería iluminación para la humanidad sería redención de la materia para la jerarquía y cumplimiento del propósito para Shambhala. Y en cuanto a los representantes tendríamos al Buda, intermediario planetario, toca el tercer aspecto, el Cristo, por definición la jerarquía, trabaja el segundo rayo y el actual Bodhisattva es ese personaje que conocimos hace dos mil años a través de la crucifixión de la experiencia iniciática de Jesús de Nazaret y del propio maestro que se presentaba con él también. Y tenemos por analogía a Sanat Kumara. ¿Qué quieren decir esto? Estos son triángulos de energías. Por lo tanto, entendamos que estos triángulos nos van a ir bien para entender que tanto la energía de la luz, del amor y del poder, en realidad las podemos dividir en tres o las podemos presentar ni más ni menos como el propósito divino. Siempre y cuando entendamos que este propósito se está manifestando en nosotros y muy especialmente en nuestro medio ambiente. ¿Queréis aportar alguna cosa antes de continuar? A ver, yo esto del sentimiento que es verdad que a veces he leído otras definiciones que él daba del sentimiento, ¿no? Pero también he visto que lo ha empleado en más sitios que aquí. Entonces, yo entiendo que si se mira en plano horizontal es inteligencia, sentimiento y voluntad. Inteligencia y voluntad sola puede ser muy brusco, ¿no? Es que sería la línea impar, sería el tercero y el primero. Si le metemos el segundo, aunque no es un segundo, sería un sexto, pero bueno, es la línea par, hacemos que se convierta en algo muy asimilable por una parte de la gente, de todos aquellos que están en el sendero. Si lo miramos desde el punto del aspecto taurino, del pétalo de la iluminación que sería Tauro y la redención que sería Capricornio, el cumplimiento del propósito, ¿cuál sería? ¿Qué pétalo sería este? Leo esa afirmación. Aries es resolución y este cumplimiento no sería la renunciación de Piscis, lo dejo en el aire, en el aire lo dejo. Claro, porque a veces la inteligencia puede necesitar de eso, de la renunciación que en el fondo es como un sentimiento, pero es un sentimiento para la totalidad, no es para la totalidad. Es que ser inteligente a estos niveles significa haber conseguido la luz, la redención, la renovación, este cumplimiento que para este estudiante es renunciación y la firma, todos los doce pétalos, en el fondo estamos hablando de tres cualidades que en el fondo es una hablando en plata porque si la materia no está, es decir, uno no ha conseguido liberar la energía de sus vehículos de personalidad, a ver, de los átomos para ser más exactos, más esotéricos, poco cumplimiento del plan va a hacer, porque pensemos una cosa, el sendero empieza por uno mismo, no es que uno vaya a subir una montaña, es más fácil subir al Everest cien veces que recorrer el sendero del discipulado. Y es una cosa que dices, ¿con quién luchas? ¿contigo mismo? ¿contigo mismo? ¿con nadie más? Y esto lo demostró el Buda, lo demostró Pitágoras, lo demostró el Nazareno y cualquier misterio esotérico de la antigüedad, tu enemigo eres tú, tú eres el morador, tú eres Dios y tú eres la parte oscura, porque ¿con quién estás? Sí, pues depende de dónde te pongas. Aquí estamos. Bien, ¿queréis decir alguna cosa más las demás? Gloria, ¿quieres decir alguna cosa? Dice, algunas de sus analogías cósmicas son tres planetas, Mercurio, Venus y Urano. Tenemos el cuarto rayo, tenemos el quinto rayo y tenemos al séptimo rayo, ¿no? Además, en este signo que estamos ahora, a nivel jerárquico, ¿a quién tenemos? Tenemos a Marte, tenemos a Mercurio y tenemos a Urano. De ahí que la Iglesia católica se pongan el hábito lila, ¿no? La ropa lila. Incluso yo recuerdo de pequeñito en el pueblo donde nací que las imágenes de los santos en el altar las cubrían con un terciopelo de color lila y el manto del nazareno era de lila y luego cuando se hacía por ejemplo la procesión los sacaban ni más ni menos con uno un manto precioso que era un azul oscuro azul índigo. Sabían de colores esotéricos, sabían bastante, pero bueno, no lo decían. Tendríamos a Mercurio, a la Tierra y a Buda como intermediario cósmico. Mercurio, la Tierra, tendríamos al cuarto rayo, al tercero y Buda ¿qué rayo le ponemos? Tercero también es la luz, ¿no? Sí, al tercero. Tendríamos a Venus la estrella sirio y el espíritu de la paz. Si lo miramos de forma vertical la línea del quinto rayo la estrella sirio que manifestará un segundo y el espíritu de la paz que manifiesta un segundo rayo, ¿no? Porque esa es la gente cohesionador y tendríamos luego el cumplimiento del propósito y tendríamos el séptimo rayo que en el fondo es Urano. Es el planteamiento del primero de Vulcano que todavía no ha aparecido y que cuando refleja algo Plutón ha levantado la alfombra, ha destruido y Urano tiene que manifestar algo más. Pero de hecho Urano lo que hace es destruir. Ya veremos cómo construimos los nuevos. Los nuevos de momento tenemos una oportunidad en estos momentos muy grande de construir algo nuevo. Una de las cosas que van a quedar ya definitivamente fijas a partir de esta crisis del COVID-19 es que se potenciará aún más hasta seguramente hasta la extenuación el trabajo en casa, el teletrabajo. Con lo cual la gente no tendrá que desplazarse ya por las ciudades para ir a oficinas. Será factible siempre y cuando no sean productos manufacturados o productos que no... Si tenemos que estar en la fábrica, en el trabajo presencialmente el teletrabajo a lo mejor no será para nosotros. Pero sí entender que todo aquello que se puede hacer con un ordenador desde casa se va a hacer. La relación con las empresas será muy diferente y el salario que se cobre va a ser muy diferente. No es gratuito que cuando viene un problema a la Tierra las soluciones que se dan se suelen quedar siempre ya manifestadas. Y tendríamos una estrella de la constelación de Acuario en Urano una estrella de la constelación de Acuario y el avatar de síntesis. No conocemos la estrella de la constelación de Acuario cual puede ser no lo sabemos y por qué tan importante por qué tenemos a Venus un quinto rayo y Acuario que manifiesta un quinto rayo y tendríamos un séptimo rayo por Urano un quinto por Acuario y un primero por el avatar de síntesis porque me imagino que el avatar de síntesis manifestará un primer rayo o no. Ya que lo invocamos en el mantra de unidad que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis decimos que restablezcan el plan de Dios en la Tierra lo que estamos diciendo es que la relación Mercurio-Tierra tiene en el avatar cósmico este Buda tiene un exponente muy importante utilizar el cuarto rayo y en este planeta Tierra el tercero teniendo en cuenta que en este planeta con la cantidad de mundo emocional que hay con de agua que hay tendríamos seguramente influencia de Marte y también de Neptuno me imagino digo yo no sé Venus estrella Sirio espíritu de la paz vamos a mirar la segunda hilera horizontal la Tierra la estrella Sirio y una constelación una estrella de la constelación de Acuario fijaos que forma tan curiosa de decirnos como vienen las energías hemos visto la que es la línea horizontal te está hablando ni más ni menos de Mercurio de Venus y de Urano pero en la segunda línea horizontal estamos viendo ni más ni menos la Tierra la estrella Sirio y una estrella de la constelación de Acuario tenemos un triángulo de energías que convergen en la Tierra igual que en la tercera la tercera línea la tercera hilera de celdas tenemos nada menos que Buda es el punto de anclaje de estas energías del espíritu de la paz y del avatar de Sint en la Tierra por lo tanto la relación entre la estrella de la constelación de Acuario que no conozco el nombre y la estrella Sirio que manifiesta un segundo y sería un quinto rayo un segundo rayo y el tercero de la Tierra y arriba tendríamos la energía de Urano es uno de los señores del karma es el planeta del cumplimiento ¿no? ¿sí o no? parece que sí ¿no? aquellos cuatro señores del karma que son los planetas transpersonales ¿por qué? bueno pues porque nos afectan toda prácticamente casi todo el periodo de la encarnación de ahí y que lo que nos marquen realmente no es que sea de obligado cumplimiento es que hay muy pocas posibilidades de escaparse si uno vive por debajo del diafragma lo que dicen los planetas va a misa es decir es obligado cumplimiento si uno aplica la voluntad y en cierta medida percibe al alma el planeta ya no es un impedimento es precisamente un estímulo para continuar profundizando vemos las relaciones estas o hacemos otra analogía ¿no? ¿lo vemos? dice como comprenderán estas referencias no pueden ser demostradas y tendrán que apelar ustedes al principio hermético de la analogía o al juicio certero de la intuición que es la sublimación de toda lógica concebible le rogamos sin embargo que analicen dice Vicente estas analogías planetarias y extraplanetarias teniendo en cuenta lo dicho en el capítulo Buda el espíritu de la paz y el avatar de síntesis Buda el espíritu de la paz y el avatar de síntesis hay que decir que el mantra en este de unidad lo ofrece Vicente si no te recuerdo mal yo no recuerdo haberlo visto en los libros del tibetano no estoy muy seguro pero yo diría que no vamos a leerlo de nuevo dice como comprenderán las referencias anteriores de las dos tablas que hemos visto no pueden ser demostradas y tendrán que haber cuando dice que no pueden ser demostradas a mi modo de ver entiendo que Vicente intuitivamente las ha percibido pero seguramente hace él hace su interpretación pero no puede decir creo todo lo que sabe además si lo dijera dudo de que fuese mínimamente aceptado y comprendido por lo tanto se queda ahí él ya dice que no van a ser no van a ser demostradas y tendrán que apelar ustedes al principio hermético de la analogía o al juicio certero de la intuición que es la sublimación de toda lógica concebible por lo tanto haciendo analogías comprendo que tarde o temprano vamos a tener un vislumbre y vamos a ir percibiendo lo que significan esos triángulos de planetas constelaciones identidades psicológicas de una evolución inmensa dice nos pide sin embargo que analicemos estas analogías planetarias y extraplanetarias teniendo en cuenta lo dicho en el capítulo el Buda el espíritu de la paz y el avatar de Sintes nos deberemos remitir al estudio de ese capítulo sigo adelante lo que interesa evidenciar sigue diciendo Vicente a través de todos estos comentarios acerca de la gran invocación es la actuación constante de la gran ley de fraternidad que rige en todos los mundos y en todos los sistemas planetarios dentro del cosmos absoluto gran ley de fraternidad sistemas planetarios cosmos absoluto actuación constante de la gran ley de fraternidad o sea que la energía de cohesión que conocemos en el sistema solar en cierta medida está manifestada en todas partes eso hace que de una manera u otra dentro del sistema solar por ejemplo vemos que los planetas giran alrededor del sol por el amor que el logos tiene no tanto por lo que nos dice la física la astronomía de que dicen no no es la fuerza de gravedad etc la fuerza de atracción es el amor del logo solar lo vemos así dice esta ley de solidaridad hizo posible la gran invocación que al ser recitada oral o mentalmente por muchos seres humanos pone en vibración ciertos elementos débicos dentro de los éteres capaces de transformar el mundo en términos de realización tales elementos débicos de increíble sutilidad ponen en relación las mentes de los hombres con la mente de Dios a través del señor Buda punto iluminado y cetro de iluminación dentro de la humanidad comprendemos mejor la tabla anterior ahora porque estaba ¿qué planeta era? Mercurio ¿no era? Mercurio era el primero era Mercurio la Tierra y el Buda claro la intuición llega a la Tierra pero ¿quién realmente pone pondera en este caso? el intermediario cósmico el Buda y todo esto para hablarnos de la gran invocación y de los sistemas y de la fraternidad la gran fraternidad y la capacidad de remover los éteres que tiene este mantra vamos a continuar dice el amor de los hombres la voz de su corazón se pone a sí mismo en contacto con el amor de Dios que fluye del centro solar conocido esotéricamente como el corazón del sol a través de Cristo punto de amor infinito y centro de redención dentro de la humanidad el amor de los hombres la voz de la raza humana la voz de su corazón se pone a sí mismo en contacto con el amor de Dios que fluye del centro solar conocido esotéricamente como el corazón del sol a través de Cristo punto de amor infinito y centro de redención dentro de la humanidad escucha es que la gran invocación parece leyendo todo esto que bueno que yo había pensado parece como una fórmula matemática exacta y perfecta es que lo es lo es lo es lo es lo es lo es por eso está así por eso está así lo es no son palabras al azar para nada es toda una fórmula eso dice con el amor de Dios que fluye dentro del centro solar que fluye del centro solar conocido esotéricamente como el corazón del sol a través de Cristo punto de amor infinito y centro de redención dentro de la humanidad de hecho se sube a la cima de la montaña y se redime la materia por amor de hecho tanto la segunda como la tercera y la cuarta incepción es el amor lo que hay detrás uno sube a la montaña y libera Prometido que es un acto y se enfrenta a su parte oscura que también se enfrentó antes en Scorpio la intenta disimular y al final se enfrenta también en ella en esto en Sagitario y convive con ella de tal manera de forma armoniosa mediante el servicio renovándose continuamente en Acuario hasta que llega el momento de la gran renunciación lo que pasa que cada vez que una prueba la ha pasado la parte oscura va perdiendo influencia pero queda queda un remanente queda un remanente claro si se destruyen los átomos permanentes la parte oscura ya no tiene mucho que hacer desaparece ya no tiene razón donde agarrarse sin embargo parece ser que en tibetano explica en sus escritos que en la quinta iniciación se descubre algo que ya se sabía que la parte oscura y la parte iluminada son lo mismo claro desde fuera es lo mismo pero hay que estar en el proceso de expansión de la conciencia para poderlo percibir mejor porque ya estamos en vías de solucionar el problema corazón del sol cristo cristo cósmico amor infinito centro de redención dentro de la humanidad es verdad que el amor lo soluciona todo donde hay amor hay liberación de de conciencia liberación de conciencia que significa perder las ataduras de la personalidad de la forma las pequeñas voluntades de los hombres desarrollan así progresivamente su propósito espiritual en virtud del poder que emana del gran centro de Shambhala en donde Shanat Kumara depositario del gran propósito de la deidad solar para nuestro mundo va introduciendo lenta pero de forma inexorable las energías dinámicas de la voluntad de Dios dentro de aquellas pequeñas voluntades que se agitan en el seno de la humanidad venga una pregunta indiscreta para todos ¿qué creéis que hay detrás de las crisis que en cierta periódicamente azotan a la humanidad como por ejemplo la actual hay un un bicho que una bacteria un virus que genera unos síntomas parecidos por ejemplo a lo que antiguamente se conocía como tuberculosis pero es un resfriado como una influencia de estas pero ¿qué creéis que hay detrás de las soluciones y sobre todo de las alternativas que se van a presentar a raíz de esta circunstancia? ¿veis factible que mucha gente en el planeta Tierra responda o comienza a responder a la voluntad interna a la voluntad del alma y al final perciba la voluntad de Dios el propósito divino? ¿creéis factible esto? sí es que si lo percibimos es el plan si lo percibimos así entonces entenderemos que esta crisis como todas las que la humanidad tiene vienen en el sentido vienen percibitadas por la respuesta a esa voluntad al bien que se proyecta desde Shambhala cuando se dice en la meditación de Naciones Unidas decimos los viernes la pacífica y silenciosa voluntad que se encuentra enfocada en el interior de Shambhala pacífica y silenciosa ¿por qué? porque no se nota no se ve sin embargo está y sin embargo se percibe se percibe no se nota con los sentidos de la personalidad pero a nivel interno no se ve y cuando uno ve la mano interna mano interna que lo que hace es ni más ni menos ir proyectando una energía y ya se encargarán unos cuantos en la tierra seguramente los discípulos que tengan las antenas más afinadas hacia el servicio y que sea su momento oportuno de actuar acordaros de aquello de aquella característica del iniciado que estudiamos hace unas cuantas semanas que decíamos la oportunidad detectar la oportunidad solamente se consigue vía intuición por lo tanto la energía está y esos son los que derriban el muro de Berlín los que hacen la Unión Europea los que siguen adelante con Naciones Unidas los que firman la paz los que declaran una guerra porque es la misma energía para todo que con esa energía se destruya o se construya depende de quién de Sanat Kumara no depende de nosotros lo vemos es la energía el propósito y tu conciencia personal tu mente tu luz propia es la que la encamina hacia una solución o hacia otra lo vemos mejor así queréis hablar preguntar algo no continúo dice la meta final de este triple proceso es el restablecimiento del plan de Dios en la tierra restablecimiento del plan de Dios en la tierra hay un ruido de fondo que es un micrófono abierto que hay un ruido de fondo lo cual solo será posible si se sella la puerta donde mora el mal el triunfo del bien constituye el fuego mismo del propósito de la divinidad y la evolución planetaria en todos los niveles desde el material más denso al espiritual más elevado y sutil responden a ese propósito esencial con la reafirmación constante del poder ígneo que arde en sus misteriosas entrañas y constituye la garantía del éxito final venciendo todos los obstáculos y enderezando constante y persistentemente los caminos del Señor la meta final de este triple proceso es el restablecimiento del plan de Dios en la tierra ¿estuvo alguna vez el plan de Dios en la tierra objetivado? según como lo veamos podemos decir siempre ha estado sí siempre ha estado pero esto es lo mismo que decir somos dioses en potencia y al mismo tiempo reconocer no en manifestación pero no en manifestación con lo cual si ponemos el pero quiere decir que el trabajo no está realizado así que este restablecimiento del plan hay que entender una cosa hay conciencia manásica suficiente interpersonalidad integradas suficientes para que este plan se comience a percibir probablemente lo que nos está pasando en estos momentos dentro de unos años se recuerde como la oportunidad que tuvo una parte solo de la humanidad pequeña de realizar un gran cambio esta crisis de salud o como se le denomine política económica todo lo que vendrá después viene para que aprovechen unos cuantos millones nada más a lo mejor centenares de millones de seres humanos no para toda la humanidad quitémonos de la cabeza esa idea muy idealista muy de sexto rayo muy devocional muy mística de que todo el mundo todo el mundo absolutamente todos los seres de la tierra van a encontrar la luz con esta crisis eso es mentira aquel que no tiene luz no va a encontrar nada el que ya tiene una poca la encontrará y verá los errores que hemos cometido como civilización como humanidad en las últimas décadas o los últimos siglos el acaparar y no compartir es precisamente el camino que te conduce al infierno no te conduce a la gloria por tanto si acaparamos con materia a nivel de conocimientos de ideas y todo aquello que va tendente a engordar la parte separada la personalidad estamos generando un karma por lo tanto no trabajamos lo que debemos trabajar que es el Dharma Yoga la acción correcta ¿no? ¿lo vemos? dice el triunfo del bien constituye el fuego mismo del propósito de la divinidad y la evolución planetaria en todos los niveles desde el material más denso al espiritual más elevado y sutil responden a ese propósito esencial con la reafirmación constante del poder ignio que arde en sus misteriosas entrañas y constituye la garantía del éxito final venciendo todos los obstáculos y enderezando constante y persistentemente los caminos del Señor precioso la gran invocación contiene un poder de tipo cósmico por sus directas relaciones con la nueva era de acuario de la cual se ha convertido en eficaz y positiva introductora utilizarla es poner en vibración ciertas energías dormidas todavía en los éteres planetarios de los distintos niveles y poner en estado de suprema expectación otras fuerzas de origen solar que agitándose en los niveles etéricos cósmicos están prestas a intervenir cada vez que el principio del bien de la paz y de la armonía cósmica sea invocado bien hay que hacer una cosa con respecto a la gran invocación si tenemos costumbre de utilizar la gran invocación con mucha frecuencia que sepamos que sepamos que estamos trabajando con fuego y si estamos trabajando con fuego debemos entonces ser muy responsables y darnos cuenta que estamos precipitando un cambio estamos precipitando que la luz precisamente de Shambhala de la jerarquía y de la propia raza humana se manifieste si se merece están estas luces que se manifiesta el propósito como hay tanto que cambiar lo primero que va a hacer esta energía utilizada por discípulos y aspirantes va a ser romper con todo aquello que impide que la luz afluya y si la luz hay resistencias habrá sufrimiento por lo tanto delante de esta crisis que tenemos ya y que se va a perdurar en el tiempo no 15 días más sino probablemente más tiempo hemos de anteponer el cumplimiento del propósito que es el bien general no el mío como eso no va a ser posible porque no tenemos todavía suficiente grado de vibración y de integración van a haber conflictos muy duros muy difíciles todo lo que hemos visto en las películas en las últimas décadas lo vamos a ver en el plano físico y aquellos que no estén plenamente en armonía con su conciencia no podrán soportar los disturbios que se van a ver en todas partes me parece que ya he dicho algo algo trascendente y creo que algo que lo vamos a ir poco a poco comprobando es una pena pero la humanidad sabéis que aprendemos más no mediante la reflexión sino mediante el sufrimiento tenéis alguna pregunta sobre esta diapositiva no vean ustedes dice Vicente que la gran tradición hermética espiritual tiene su continuidad en nuestros días a través de este mantra solar que estamos considerando de reconocida potencia y eficacia si se deciden a estudiar esotéricamente su significado después de haber seguido las líneas luminosas de esta gran tradición que estuvieron presentes cuando fue confeccionada serán conscientes de la gran ley de fraternidad a la que constantemente hacemos referencia así como de la seguridad de que ningún llamado invocativo realizado con buena voluntad y deseo de bien quedará sin respuesta por parte de los responsables augustos del plan planetario solar y cósmico Jesús dime la segunda dices que es la más esotérica porque invoca el primer rayo claro es la más compleja es la que mucha gente no quiere porque reivindica la muerte dice que el ha llegado para la fuerza salvadora la hora de servir que se difunda por el mundo oh todopoderoso que la luz el amor el poder y esa capacidad que tiene de retransformar radicalmente fin de cuentas la muerte que es la búsqueda de que que pétalo hay en en el en el este en el en el trabajo de Hércules en el número 8 el valor el valor que reivindica el primer rayo reivindica el primer rayo mediante el cuarto ojo hay que hacerse dentro del cuarto por eso el cuarto es tan complicado porque tú estás enfrentándote a lo caduco por eso os decía antes la interpretación que hago muy limitada de la de la de esa diapositiva era que si invocamos con la gran invocación que sepamos que nos están escuchando y por lo tanto que dan más si nos dan más que vamos a hacer pues tener que tragar las consecuencias aceptar las consecuencias de que todo nuestro alrededor va a cambiar ya está cambiando yo cuando cabren el grifo no Jesús claro cabren el grifo cuando cayó el muro de Berlín me dije a mí mismo ves tanto tiempo con la gran invocación cada día y mira por dónde se ha producido como un milagro y a medida que pasa el tiempo digo caramba es cierto claro que es cierto tú invocas energía la energía viene la energía no tiene nombre son las conciencias del que está más preparado que lo dirige hacia un punto y otro ¿por qué con esta energía se han hecho barbaridades? muy sencillo porque el aspecto luz el aspecto inteligencia está infinitamente más desarrollado que el aspecto conciencia o segundo aspecto me explico como como hay más de cabeza de concreta que de conciencia de integrar ¿qué sucede? que la parte oscura nos va a ganar siempre por ese camino siempre hasta que lleguen discípulos que llegarán en este siglo XXI me imagino que se darán cuenta que hay que tener inteligencia y conciencia y los pies en tierra por lo tanto los pies en tierra indican cuando se tiene conciencia e inteligencia que hay ya voluntad al bien dentro y eso es muy importante dice si se deciden estudiar repito esotéricamente el significado después de haber seguido las líneas luminosas de esta gran tradición que estuvieron presentes cuando fue confeccionado serán conscientes de la gran ley de fraternidad a la que constantemente hacemos referencia él utiliza la primera persona del plural cuando habla porque él escribe el nombre del ashram tanto eso tenemos que tener en cuenta no es porque se crea como por ejemplo los reyes cuando hacen nos no el rey cuando hablaba en ese término esos términos hablaba del pueblo porque él se identificaba con el pueblo y él representaba al pueblo que eso tiene muchas interpretaciones por descontado así como de la seguridad de que ningún llamado invocativo realizado con buena voluntad y deseo de bien quedará sin respuesta ahora bien llama invocativo realizado con buena voluntad y deseo de bien ¿por qué no hay respuesta o no hubo respuesta masiva con el Padre Nuestro? porque la gente pedía lo suyo ¿no? y lo que el Padre Nuestro pedía no era eso de hecho era una sandez porque esotéricamente el prana solar nos lo dan logos cada día no hay que pedírselo en todo caso debería ser un agradecimiento te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros generalmente eso no se ha hecho así así como de la seguridad de que ningún llamado invocativo realizado con buena voluntad y deseo de bien quedará sin atender por parte de los responsables que son gustos del plan planetario solar y cósmico bueno esto es de sentido común ¿no? si uno hace las cosas bien ¿dónde está el problema en no ver resultados? que no ha llegado el momento nada más no es que no merezca los resultados es que todavía por condicionamientos karmáticos no está sin condiciones recibí todavía un aporte dice cada era de la humanidad ha tenido sus propios mantras e invocaciones solares que caracterizaron precisamente las exigencias y oportunidades de dicha era en relación con el plan o propósito de la deidad creadora en la pasada era Piscis en trance de desaparecer o era de Piscis se dio a la raza de los hombres a la humanidad a través del Cristo el mantra o invocación como conocida como el Padre Nuestro ¿qué día se da el Padre Nuestro exactamente a los humanos? ¿qué día fue? el Jueves Santo se hizo el Jueves Santo que era precisamente una luna llena de Aries el momento de la Santa Cena y el momento de lo que es la fundación del cristianismo como filosofía de vida no como religión organizada como filosofía de vida como movimiento iniciático ¿lo vemos o no lo vemos? dice las cualidades principales de este mantra debido a la oportunidad de los tiempos y a las constelaciones dominantes así como el estado evolutivo de la humanidad debían desarrollar la conciencia individual y despertar en los seres humanos el sentido creativo del amor una pregunta indiscreta y quiero que al menos conteste a alguien ¿os habéis dado cuenta del poder renovador que tiene la gran invocación? ¿o todavía no lo habéis percibido? pero debe ser en uno mismo primero ¿no habéis percibido nada? ¿o sí? yo algo sí algo sí vale continuamos dice la gran invocación a la que nos referimos en este estudio recoge aquel sagrado legado histórico y le añade la conciencia de grupo y la cualidad de síntesis que es el poder ígneo de la voluntad espiritual más elevada ejercida con amor y aplicada con inteligencia con estas últimas palabras podemos introducirnos ya en el aspecto final de nuestro pequeño estudio acerca de la gran invocación conciencia de grupo cualidad de síntesis poder ígneo de la voluntad espiritual ejercida con amor y aplicada de forma inteligente con estas palabras podemos introducirnos en el aspecto final de nuestro pequeño estudio acerca de la gran invocación que hablará del propósito divino del cumplimiento del plan ¿qué será esto? ¿qué será? ¿lo vamos a ver? vamos a ver finalidad de la gran invocación la finalidad de la gran invocación es restablecer el plan de Dios en la tierra que ya lo hablamos antes ¿os acordáis? que también ponía finalidad esta frase tiene un absoluto significado y hay que esperar una rápida comprensión del mismo a menos que se posea una intuición muy desarrollada el término restablecer dice Vicente introduce la idea de una humanidad anterior a la nuestra la infancia etérica de nuestra propia humanidad en la que la ley y el orden divino simbolizados en la confraternidad humano-dévica estaban plenamente integrados que bonito y no habla de lo mismo el mito del hijo pródigo que vuelve a casa en Piscis que o no pues el día que la conciencia humana a nivel grupal cumpla el propósito del décimo segundo trabajo de Hércules de Piscis sea capaz de la gran renunciación tendremos el plan de Dios en la tierra ¿lo vemos o no lo vemos? Continúo dice al descender una oleada de vida cósmica tendiente a la involución o materialización de los principios espirituales aquella humanidad ideal fue desapareciendo lentamente absorbida por las exigencias del plan y del espíritu paulatinamente despojado de sus futilísimas envolturas etéricas fue adquiriendo ropajes de carne o de materia cada vez más densa hasta llegar a lo más hondo y converge a través de los larguísimos ciclos del tiempo en aquel punto en el que se define la primera de las grandes razas humanas de la cual tampoco sabemos habla de lo que es la trazabilidad de este proyecto no vamos a hablar dice Vicente definidamente de esta raza a la cual hemos prestado una atención particular en el capítulo razas y yogas y cuya forma estructural no tenía nada de humana si relacionamos o comparamos con los cuerpos que poseemos actualmente ¿cómo se llama esta raza? venga que es muy fácil la lemur la tercera hay un ruido hay un ruido por favor el ruido el ruido por favor bastará decir que dicha raza y aún algunas otras que aparecerán más adelante solo tenían conciencia de forma la estrella monádica sumergida en aquellos cuerpos pesados y disformes de gigantesca estructura solo percibía densidades de otro aquel ambiente hostil del cual formaba parte ambiente hostil del cual formaba parte por la aspiración espiritual y por el recuerdo de su pasada plenitud véase el relato bíblico sobre el Edén aquella raza fue progresando hasta llegar venciendo la imposición del tiempo a poseer autoconciencia entre paréntesis la venida de los ángeles solares está haciendo una trazabilidad del proyecto de la tercera raza raíz cuando en la tercera subraza aparece todo este proceso los ángeles solares señores de la llama os acordáis de esto ¿no? lo hemos estudiado muchas veces tal vez la forma en que Vicente lo expresa sea la más sencilla dentro de la complejidad del tema sea lo más sencillo dice la aspiración es la conciencia monádica operando desde el centro de la forma y retornando a sí misma a través de los distintos estadios evolutivos el recuerdo es la seguridad intuitiva o memoria viva latente en lo más profundo del ser de un estado ideal de vida dentro del cual y en una época perdida en lo insondable y misterioso de la historia planetaria se habían afirmado los valores espirituales en su plena integridad y no era conocida todavía la gran herejía de la separatividad que debía borrar de la conciencia de aquella humanidad andrógina la visión de los grandes arquetipos que constituían el misterio de su propia felicidad y absoluta dicha ¿cuál es la gran herejía de la separatividad? el nacimiento de la mente la separación de sexos por segundo no es todo lo mismo más o menos primeramente viene la dualidad la dualidad el tema de la manzana además ¿por qué la manzana? porque la manzana si se corta de forma horizontal sale una estrella de cinco puntas y el quinto rayo es el que viene de Venus la manzana vino de Venus igual que la naranja los cítricos también el arquetipo el arquetipo no es que trajeran naranjas o manzanas el arquetipo por tanto si cortamos una manzana sale una estrella de cinco puntas y la manzana ha dado para mucho para muchísimo es una fruta que se conserva bien y en países de clima frío hace un papel muy bueno nosotros como tenemos el clima que tenemos aquí la naranja que vino de la China por cierto ha arraigado muy bien sobre todo lo que es el Mediterráneo ha arraigado y también el interior de Andalucía bastantes naranjales sin embargo en otras partes de la península la naranja pues no deja de ser un objeto decorativo de árboles de jardín pero no para consumo ¿veis el tema el tema que vino de Venus? ¿a dónde nos llevó? la aspiración es la conciencia monádica operando desde el centro de la forma y retornando a sí misma a través de los distintos estadios evolutivos el recuerdo es la seguridad intuitiva o memoria viva latente en lo más profundo del ser de un estado ideal de vida dentro del cual y en una época perdida en lo insondable y misterioso de la historia planetaria se habían afirmado los valores espirituales en su plena integridad y no era conocida todavía la gran herejía de la separatividad que debía borrar de la conciencia de aquella humanidad andrógina la visión de los grandes arquetipos que constituían el misterio de su propia felicidad y absoluta dicha a ver el ser humano quiso ¿no? preguntó invocó ¿y cuál fue la respuesta? el nacimiento de la mente si el nacimiento de la mente supone un peligro ¿qué quiere decir? que empiezan un camino una andadura de lo más dura difícil de realizar que parten de una nada hasta que realmente se vuelven a encontrar lo vemos y además hay que entender que el tema de la separación de sexos fue una decisión del logos planetario que lo que pretendía era que mediante la búsqueda del equilibrio y la armonía se utilizara la complementariedad es decir la otra polaridad para buscar que una síntesis y poco a poco eso se ha conseguido en la familia humana continuo dice la autoconciencia abre una era de luz y de esperanza para la humanidad la cual empieza a reconocer el valor de cuanto le rodea en relación consigo misma la forma la forma paulatinamente estilizada empieza a adoptar así la del arquetipo divino que la engendró y el ser humano posee entonces un cuerpo físico tal como lo conocemos actualmente más adelante empieza a sentir y a pensar en términos más amplios e incluyentes y al llegar a cierto definido estadio de su progresiva ascensión la aspiración se hace más viva y más dolorosa y punzante el recuerdo la autoconciencia abre una era de luz y de esperanza para la humanidad somos plenamente autoconscientes nosotros los humanos en este momento de la evolución por lo menos todos los humanos no ¿verdad? creo que no la forma paulatinamente estilizada empieza a adoptar así la del arquetipo divino que la engendró y el ser humano posee entonces un cuerpo físico tal como lo conocemos actualmente nos está hablando del trabajo que costó de cambiar aquellos cuerpos de 4 o 5 metros que se habían enfrentado en cierta medida a los dinosaurios y ni más ni menos poder convertirse en un cuerpo como el que tenemos actualmente de hecho hasta que no se llegó a la Atlántida no se consiguió tener el arquetipo humano más o menos como el actual de hecho el tibetano define que no fuimos humanos hasta la Atlántida hasta que no llegamos a la Atlántida no porque a ver la evolución es muy lenta es un trabajo de legiones inmensas de huestes angélicas que van condensando densificando el éter hasta que consiguen realmente un cuerpo que obedezca plenamente a una conciencia que está evolucionando que sea una buena una buena cuna para poder desarrollar una conciencia evolucionante sigo adelante dice sobreviene entonces una era de conflicto y agonía que llega a su culminación en aquel estado dentro de la individualidad humana que denominamos de discípulo es decir de un ser humano que empieza a ver la luz espiritual atracción monádica y a ser consciente de su recuerdo los del arquetipo que encarnó en lejanísimas etapas precedentes con materia etérica de la más sublime diafanidad esta visión la habéis tenido no verdad que no él habla muy simbólicamente de las famosas de aquellas razas hiperbóreas que estaban todavía semimaterializadas y claro la tercera la primera la segunda y la tercera fue aterrizar en un conflicto un cuerpo denso que ya no era tan sutil ni muchísimo menos no tenían mente no la necesitaban ¿por qué necesitaron mente cuando llegó la lemuria en ese momento? porque necesitaban una mente para poder sobrevivir lo vemos más o menos cómo va esto ¿sí? dice cuanto se pueda decir acerca del discípulo y de su obligado pregrinaje temporal venciendo obstáculos arrestando adversidades y tal como bien se nos dice en luz en el sendero lavando los pies en la sangre del corazón así como penetrando constante y persistentemente en las zonas de luz de su conciencia redimida puede ser hallado en el relato místico de todos aquellos que hollaron el sendero dentro de las distintas religiones así como el proceso histórico de la vida en Cristo por lo tanto no nos detendremos en el examen de tales relatos o vivencias como dice luz en el sendero lavando sus pies en la sangre del corazón lavando sus pies en la sangre del corazón ¿qué quiere decir? que allí donde estamos está el sendero que hemos de pisar mil caminos hemos de movernos hemos de vivenciar muchísimas experiencias y que ese corazón de deseos debe ser sacrificado para que el verdadero corazón se manifieste si es así evidentemente se llama sangre la metáfora habla de la sangre del corazón lo más preciado un corazón que no tiene sangre un corazón que se para ¿no? por lo tanto ¿qué estamos diciendo? que el discípulo ha de renunciar a todo que ya más ama no a la vida física como la entendemos que es necesaria pero sí al apego que le tiene a la vida física ojo no a la vida con mayúsculas el apego que tiene a la vida suya a la personal sí al cuerpo físico en concreto esa idea de que si pierdo el cuerpo físico se acabó es una idea equivocada por lo tanto se le van a someter a mil y una pruebas hasta que se dé cuenta del error en el cual está viviendo lavando sus pies en la sangre del corazón sigo adelante interesa sin embargo que nos demos cuenta de las implicaciones de la palabra restablecer que significa en nuestro presunto estudio volver a vivir la existencia arquetípica de las primeras humanidades y compartir nuevamente con los ángeles el destino divino de perfección que es la meta de ambas evoluciones básicamente ¿por qué hablo tanto del acni yoga y sobre todo del deba el debi yoga porque este restablecer en el plan en la tierra vendrá cuando trabajemos en amplia escala con el reino angélico imagino que esto lo entendemos ya ¿no? claro él lo enlanza haciendo sus analogías con las primeras etapas que sí que es verdad que una conciencia como muy seráfica muy de comunión total pero hay que decir que no teníamos el elemento que nos hace ser conscientes a los humanos que es la mente la mente hay que construirla ya llegará el momento en que destruyamos la mente porque podremos vivir de la intuición pero no podemos pretender vivir de algo que sobrepasa nuestro entendimiento si antes hemos desarrollado el instrumento que nos habla del entendimiento entiendo dicho de otra manera más vale tener una mala filosofía que no tener ninguna lo vemos restablecer que significa en nuestro presente estudio volver a vivir la existencia arquetípica de las primeras humanidades y compartir nuevamente con los ángeles el destino el destino divino de perfección que es la meta de ambas evoluciones esta frase ha sido entresacada del libro de los iniciados nos da la clave exacta del término restablecer nos da también una idea más clara del porqué en las ramas de la jerarquía y en el sistema de entrenamiento espiritual de los discípulos de esta nueva era se presta atención al estudio de la vida de los devas véase también el capítulo séptimo Devi Yoga ya lo hemos pasado este capítulo estamos en el 12 ¿alguna cosa a aclarar? sigo adelante dice el restablecimiento del plan de Dios que debe fusionar dentro de la conciencia humana la aspiración monádica tendencia innata del ser humano de mirar hacia arriba hacia la cúspida de la cabeza cuando espiritualmente invoca energías superiores con el recuerdo humano el arquetipo esencial para la raza humana tendrá en la era de acuario un acabado cumplimiento dentro del corazón de muchos hombres y mujeres de buena voluntad y decidido propósito espiritual que de forma consciente o inconsciente están hallando ya el sendero de la vida interna y son prácticamente discípulos en entrenamiento espiritual que bonito que bien lo pone el restablecimiento del plan de Dios que debe fusionar dentro de la conciencia humana la aspiración es decir, la tendencia a ir hacia arriba hacia la cúspida de la cabeza cuando se invocan energías superiores con el recuerdo el arquetipo esencial para la raza humana tendrá en la era de acuario un acabado cumplimiento dentro del corazón de muchos hombres y mujeres de buena voluntad y decidido propósito espiritual que actualmente prácticamente ya son discípulos en entrenamiento espiritual por lo tanto ¿qué estamos realizando en el sendero? fusionando a los dos hermanos trabajando a la par con el reino angélico ¿para qué? para provocar una fusión una fusión de energías para que el plan de Dios se pueda manifestar de hecho el hombre piensa pero el deba construye y si el hombre no piensa acorde al arquetipo acorde al canon de la nueva era los debas no construirán nada que se pueda ajustar a ese patrón por eso todas las soluciones que se están dando periódicamente no responden porque la inspiración que se recibe de los debas todavía no es la correcta además no hay suficiente masa crítica capaz de invocar en una dirección que busque el mayor bien para el mayor número no para el mayor bien para la minoría que es lo que actualmente sucede sigo dice al hablar pues de la era de acuario con sus infinitas oportunidades selectivas y su indescriptible caudal de energías sutiles y tremendamente poderosas que empiezan a surcar los éteres planetarios no lo hacemos en forma vaga o nebulosa sino en términos concretos del aquí y el ahora si examinamos apatentamente el mundo que nos rodea nos damos cuenta de que esta realidad más grande que nosotros mismos empieza a invadir y acondicionar gran parte de las actividades humanas hablamos de la era de acuario con infinitas oportunidades selectivas e indescriptible caudal de energía sutil tremendamente poderoso empieza a surcar los éteres planetarios dice no hablamos de manera vaga o nebulosa sino en términos concretos de mente concreta y que y acción concreta si examinamos atentamente el mundo que nos rodea nos damos cuenta que esta realidad más grande que nosotros mismos empieza a invadir ya a gran parte de las actividades humanas esto fue escrito en los años 80 me imagino años antes de desencarnar imagino que estará no sé exactamente el año que escribió los misterios del yoga o probablemente los años 70 pero ella intuía hacia dónde nos iba a llevar el planeta urano por ejemplo que es el abanderado del área de acuario el planeta de la electricidad el planeta de las comunicaciones por excelencia de toda la tecnología que tenemos últimamente electrónica él supuso que él intuyó algo de la informática pero es que prácticamente prácticamente la síntesis que manifiesta la era de acuario un quinto rayo que es sintético y un séptimo rayo que también es sintético lo tenemos por todas partes por eso os decía antes que esta crisis que tenemos del COVID-19 y la obligación de trabajar desde casa a nivel telemático ha venido para quedarse porque es una característica esencial precisamente acuariana es decir simplificar los movimientos las acciones y al mismo tiempo obtener un gran rendimiento eso es utilizar la ley de economía muy sabiamente economía a todos los niveles mínimo esfuerzo máximo rendimiento lo vemos venga la última ya y nos vamos dice para terminar ah mira se acaba se acaba el capítulo para terminar este capítulo quisiéramos añadir todavía otra idea se refiere a lo que hay que entender por oportunidad selectiva a la que nos hemos referido anteriormente esta oportunidad no confiere ni implica privilegio ni concesión alguna el estado de discípulo al cual hace referencia el término selectividad está hoy más que nunca a nuestro alcance ¿os acordáis cuando hablábamos de aquello de la iluminación y de la oportunidad ¿os acordáis de aquello? hablábamos de iluminación hablábamos de intuición hablábamos de oportunidad de acción y de oportunidad ¿verdad que sí? el discípulo que vive de la intuición que como personalidad demostró luz es el capacitado ¿para qué? para aprovechar esta oportunidad el día de la oportunidad es cada uno de los días de la vida basta que demos un paso al frente es decir que cambiemos y la oportunidad habrá hecho ya el milagro dice no es una primicia para los esoteristas tradicionales decir que nace no es una primicia perdón es decir de aquellos que hacen del esoterismo un estudio meramente intelectual sino que es un legado fruto de la experiencia de los siglos que solamente alcanzarán o recobrarán los sencillos de mente y puros de corazón aquellos en quienes la luz del misterio brilla en sus mentes por la fuerza de la aspiración y en quienes la intensidad del recuerdo venciendo todas las imposiciones del tiempo abre las perspectivas gloriosas del verdadero destino para toda la humanidad ¿qué nos quiere transmitir? pues ni más ni menos una cosa sencillos de mente y puros de corazón ¿no se referirá a esa capacidad que tenemos en el sendero de alcanzar ni más ni menos la mente abstracta y vivir exclusivamente no del razonamiento sino de la intuición? ojo que la mente abstracta el alma no puede aparecer si tenemos una mente con muchos recovecos hemos de allanar la mente no renunciar al intelecto que tenemos sino darnos cuenta que por encima está que una percepción instantánea que viene en nuestra ayuda cada vez que es necesaria sin crear imágenes ni nada pero para eso hemos de desprendernos de la influencia del mundo del plexo solar y muy especialmente de la mente concreta muy ligada precisamente al plexo solar y esta es la expectativa la perspectiva la perspectiva gloriosa que toda la familia humana necesita bien hemos acabado eso es una cosa antes de acabar y ese recuerdo y esa aspiración bueno la aspiración y el recuerdo ¿por dónde nos viene? ¿por el alma? ¿por el ángel solar? ¿quién nos recuerda? nos viene por todo lo aprendido sobre todo a nivel de comportamiento a nivel de miedo atávico a nivel de aspiración a nivel de ir hacia adelante nos viene de esa primera etapa curiosamente la mónada la mónada señala siempre al norte hacia arriba hacia arriba hacia adelante porque la mónada es nuestra experiencia a través de los la mónada salió de la casa del padre hablando entre comillas se adentra en el mundo mineral está eones siete veces mundo vegetal siete veces mundo animal siete veces y está en el reino humano claro trabajando trabajando estas energías se encamina hacia la casa del padre claro hay una necesidad monádica de acortar la distancia distancia está en nuestra conciencia en la suya no pero pensemos que quien realmente está experimentando es la mónada la chispa divina ya ya es un peli este capítulo da para mucho el próximo vamos a hablar del Dharma Yoga el Yoga del Servicio le llamamos karma pero es Dharma nada más bueno un mantra y nos vamos que la luz el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra que así sea que así sea cumplamos con nuestra parte y cumplamos con nuestra parte con nuestra parte Gracias por ver el video. 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 Gracias.